La verdad que es una ley, un proyecto de ley que viene a adaptarse a una ley nacional. Nosotros hemos tenido una fuerte impronta desde lo normativo en lo ambiental en nuestra provincia y ya teníamos una ley justamente provincial que era la 5140 que planteaba la mitigación y adaptación al cambio climático y posteriormente en 2019 se sanciona la ley nacional de mitigación y cambio climático entonces necesariamente teníamos que ayornarnos a esa ley nacional planteando justamente acciones en cuanto a la mitigación y a la adaptación al cambio climático. Es una ley que contempla además distintos objetivos y le da una fuerte responsabilidad a la Secretaría de Medio Ambiente que va a integrar a su vez un comité de cambio climático donde comparten acciones y funciones con el Ministerio de Producción, con la Secretaría de Energía, con la Secretaría de Estado y además con el Departamento Provincial de Aguas. ¿Cuál es el objetivo? Y básicamente mitigar, generar acciones para frenar este cambio climático, por un lado y el ahorro o la posibilidad de que podamos captar esos gases de efecto invernadero que son tan dañinos para el ambiente, poder captarlos y generar a través de ellos bonos algún financiamiento a través de estas líneas de crédito que están en boga hoy en día y que casualmente hemos tenido algunos casos de ventas de bonos en la provincia de Córdoba y eso nos da un panorama futuro muy alentador, no sólo para las empresas públicas que puedan captar esos gases de efecto invernadero, como el sector privado que quiera y formule proyectos para mitigar el cambio climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!